Soy Victoria Rosner, soy médica veterinaria, trabajo en INTA Colonia Benítez y un poco la idea es presentarles lo que estuvimos trabajando en la última semana, un curso de actualización para veterinarios dentro del marco del proyecto de INTA de enfermedades subtropicales. Este proyecto lo que busca es, además de hacer investigación, trabajar en la capacitación al medio, a los veterinarios tanto de instituciones como veterinarios privados en las enfermedades que tenemos presentes en el norte de Argentina. Entre ellas, una de las más importantes son las enfermedades transmitidas por vectores, en este caso los hemoparásitos. Entonces organizamos junto con la Facultad de Ciencias Veterinarias un curso específico de actualización para profesionales veterinarios que abarque tanto la temática en pequeños animales como en grandes animales. Se hizo dentro de las instalaciones del INTA en los dos laboratorios con los que contamos actualmente. Tenemos el laboratorio de bioensayos y garrapatas que ya estaba funcionando y el nuevo laboratorio de biología molecular que está arrancando a trabajar dentro de la experimental de Colonia Benítez y tiene el servicio diagnóstico y la parte de investigación de hemoparásitos disponibles para la región. Mi nombre es Lorena Mancilla, soy médica veterinaria becaria de CONICET. Estamos en la estación experimental de Colonia Benítez para comentarles lo que hicimos en el marco de la unidad integrada INTA con la universidad, específicamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Días pasados hemos brindado a los colegas tanto de la actividad privada que se dedican a los pequeños animales como también a los colegas que trabajan con productores una capacitación en el marco de las enfermedades transmitidas por vectores, específicamente hablamos de hemoparásitos. El primer día la destinamos a colegas que trabajan con pequeños animales y la temática fue abocada a tratar los hemoparásitos que afectan a las mascotas, específicamente a los caninos, el impacto que tiene en la salud pública y tanto en la epidemiología de las enfermedades de estos hemoparásitos que afectan a los caninos. También hablamos un poco de los métodos diagnósticos que tenemos disponibles en la región, específicamente de el diagnóstico molecular que sería lo que estamos brindando también aquí en la estación experimental. En una segunda jornada la capacitación se orientó a colegas, a médicos veterinarios que trabajan en el marco de la producción específicamente de bovinos y también se le brindó una capacitación destinada a hablar de enfermedades específicamente de hemoparásitos que afectan a los bovinos, insertantes de otras experimentales muy formadas que le dieron todo tipo de asesoramiento incluyendo cómo remitir las muestras porque en la estación experimental de Colonia Benítez estamos trabajando en biología molecular, así que no sólo le brindamos información a los colegas que también será transmitida a los productores, sino que también se les brindó una información detallada de cómo remitir las muestras para empezar a hacer estos diagnósticos en la región. Como resultado de estas jornadas, tanto los colegas que se dedicaban a la clínica de pequeños como los productores, los que asisten a productores, se fueron muy contentos, no sólo recibieron información, sino que también pudieron hacer práctica aplicada, los de pequeño se hizo diagnóstico citológico, específicamente frotis, como se conoce, y los colegas que se dedicaban a la clínica de grandes animales también realizaron una práctica aquí en la estación experimental de Colonia Benítez, donde tuvieron acceso no sólo a saber cómo remitir las muestras, sino que pudieron hacer las prácticas efectivas y adaptaciones de cómo tomarían esas muestras a campo y cómo remitir las muestras correctamente. Se le dio un asesoramiento completo para que esas muestras no sólo se deriven a citología, sino que también a diagnóstico molecular.